El Galaxy S10e es un dispositivo presentado hace un año. Este mantiene algunas de las características más importantes de los celulares actuales, pero con ciertas limitaciones. En este video te vengo a entregar datos para saber si vale la pena comprar este dispositivo sabiendo que ya salieron nuevas generaciones y que este no ha bajado mucho de precio. Lo primero que me gustaría contarte es que sí vale la pena comprar este dispositivo dado a que sigue siendo un gama alta. El problema es que creo que hay mejores opciones por el precio que cuesta actualmente. Por lo menos en mi país este sigue costando arriba de 400 dólares y por ese precio conseguimos mejores celulares incluso de la misma marca como el S9 Plus. Que por cierto en su momento comparé ambos dispositivos para saber cuál era mejor. Bueno a pesar de todo el Galaxy S10e sigue siendo un buen celular que se mantiene bien en cuanto a potencia, nivel de cámara y en el sector de la gama alta. A mí la verdad me gusta mucho este dispositivo ya que es bastante cómodo y ligero y aparte de eso el lector de huella en la parte frontal derecha me parece que es excelente y preciso. La batería queda algo justa ya que solamente tenemos 3100 mAh. En mi experiencia creo que es un punto a considerar ya que esta batería no dura mucho que digamos. Y posiblemente en otras opciones del mercado en este mismo rango de precios encontramos mejores baterías. Pero bueno eso ya es decisión de cada uno. Dependiendo de la situación o del usuario se eligen las especificaciones. Si lo tuyo es jugar con celulares déjame decirte que el Galaxy S10e es una buena opción ya que funciona correcto en términos de rendimiento. El procesador Exynos 9820 corre fluidísimo cualquier juego o aplicación que le pongamos de frente. Así que creo que no habrá mucho problema en el término de rendimiento y potencia. Si hablamos de las cámaras estas en teoría deberían ser inferior a las de sus hermanos mayores S10 y S10 Plus pero básicamente estamos hablando de una cámara doble que se presentó en el mercado hace apenas un año. Entonces simplemente con ellas podremos tomar buenas fotografías, videos en 4K, le podremos sacar mucho provecho, tendríamos un buen rango dinámico y por lo general todas las fotos que tomamos con este celular si tienes una buena luminosidad va a funcionar totalmente bien. De hecho a día de hoy un Galaxy S7 Edge sigue teniendo una buena cámara. Entonces 3 generaciones más adelante del S7 Edge vamos a encontrar buenas cámaras en este S10e. Entonces considerando que estas cámaras son de 3 generaciones adelante del S7 Edge tendremos una buena cámara sí o sí. Y por otra parte me parece que este tiene buen nivel de ámbito multimedia. Este es un celular de gama alta pero como que está un poco recortado. Entonces con todas estas características me parece que es un celular bien enfocado a un ámbito de rendimiento alto pero con algunas prestaciones un poco recortadas. Y bueno, como siempre te indico antes de elegir un dispositivo infórmate bien de este, mira las posibilidades, mira sus competidores directos. Si me preguntas a mí cuál es el competidor directo del S10e fácilmente te digo que es el Huawei Nova 5T. Entonces ahí ya vienen las comparaciones, detalles de cada uno, detalles que te gustan a ti, detalles que le gusta a otra persona, pregúntale a los demás. Pero bueno, si a ti te gusta el S10e te comento que aún sigue siendo una muy buena opción o una opción viable y lo seguirá siendo en 2021 y me atrevería a decir que hasta 2022. Sin más que decir te invito a que disfrutes más videos como este ya que siempre probamos celulares antiguos en el presente para saber cómo han evolucionado, cómo han cambiado y si es que siguen valiendo la pena. Así que nada más, te mando un fuerte abrazo y chaolín bombín pequeño querubín.